Me contaron que en la comuna 3 Manrique también se iniciaron unos procesos de mediadores locales y creo que acabo de ver a alguien que pueda ayudarnos con esto. Acompáñenme. Esteban, ¿qué más? Cata, ¿cómo estás? ¿Qué más? ¿Qué has hecho? No, pues trabajar. ¿Y vos? ¿En qué estás ahora? Bien, bien. Cata, ¿no? Estamos otra vez nuevamente con el proceso de mediadores locales y en este momento voy para una actividad que tenemos. Invítenme. Vamos, de una. Sí, vamos a ver qué están haciendo. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Esteban me contó que tenían hoy como unas actividades que iban a preparar. Sí, estamos planeando una metodología para unos encuentros que vamos a realizar en las horas de la tarde. Si quieren, vamos y les contamos de qué se trata. Vamos. Como el propósito de esos encuentros es recoger de las comunidades como aquellos temas de interés que ellos deseen, pues lo queremos hacer a través de un mapa. Entonces, muchachos, les pido que entregan el material y vamos entonces a hacer el ejercicio de localización. Este entonces es el mapa de la Comuna 3 Manrique. ¿Y con el mapa qué es lo que quieren recrear? La comuna se divide en tres franjas. Franja alta, franja media y franja baja. Porque consideramos importante la sectorización del territorio, ¿cierto? Hay que ir a las particularidades. Si bien los territorios, la cada comuna es diferente, esa división sociopolítica por nodos, por franjas o por microcuencas también es muy diversa. Entonces, nosotros consideramos estratégico hacer encuentros por franja en esta ocasión y preguntarles directamente a los habitantes qué temas de interés desean que se difundan o si tienen alguna problemática, pues poder llevarlo al trámite de las PQRs. Este equipo de mediadores locales entonces se divide y cada uno trabaja una franja en específico. ¿Y la actividad con ese mapa cuál es? Hay un subequipo de tres personas. Uno que se encarga del proceso de formación, otro que se encarga de recoger todo el diagnóstico de las organizaciones y el tercero que se encarga pues como hacer un barrido de las problemáticas que se encuentre cuando recorra el territorio. Yo considero que en la franja baja hay un problema de espacios de encuentro. Cuando la 45 pasó a sufrir o a vivir la experiencia del Metro Plus, perdió su 45 como escenario de encuentro, ¿cierto? Y se volvió pues comercial. Le hace falta espacios de encuentro a la franja baja. Por ejemplo, si hay más espacios culturales, lo que es el núcleo de vida, es que es el único parque que hay, pues, porque el resto uno no encuentra más cancha cerca, ni en ese sentido, ni parquecitos pequeños. Ese es el único espacio cultural, digamos que la comuna parte baja, existe. Jasmine, nos quedó todo muy claro, entonces ahora me voy a llevar un momentico a Jorge para que me explique más a fondo sobre la franja alta. Listo, no hay problema. Nosotros igual vamos aquí afinando detalles y lo que necesiten. Listo, ya vuelvo. Jorge, venga usted que me cuente por allí. Jorge, tú tienes la parte buena, la gruesa, la de caminar el barrio, la de la franja alta, PQRS. Cuéntanos entonces cómo fue esa recolección de la información y cómo te diste cuenta cuáles eran las problemáticas que más afectaban a esta franja. Bueno, nosotros, como unos fundidores sociales, se han dado ya en tiempos anteriores en los barrios, uno más o menos identifica las problemáticas, pero a la hora de recolectar las PQRS, sí le toca a uno hacer recorridos extensos en toda la franja alta. Entonces ahí empezó la consolidación con otros líderes que uno conocía de darle a uno las problemáticas y reunirle a la gente para poder recolectar la información y las problemáticas que ellos tuvieran para poder sistematizarlas y enviarlas a la alcaldía y le dieran una respuesta pronta a las PQRS. ¿Cómo recogiste esa información? ¿Cómo fue el contacto con la comunidad? ¿Cómo recibieron ellos esa intervención que ustedes hicieron? Pues la gente generalmente es como muy, digamos, como muy celosa al inicio en la recolección, pues que uno le brinda los datos, ah, no, pues que denuncio esto, de pronto, ¿qué o yo fichaba? Y a uno les explicaba que eso no pasaba, que eso era confidencia a las PQRS. Entonces uno ya les explicaba eso y ya le colaboraban a uno con la llena de las PQRS. Listo, Jorge, mencióname tres más importantes que has encontrado. Muchas son de agua potable, legalización de predios y vías de acceso al barro. Jorge, mucha suerte ahora entonces en la socialización de todas estas problemáticas. Ah, bueno, a ti muchas gracias. Cami, ¿qué más? Hola, me dijeron que tú eras la indicada para hablarme sobre la franja media y a ti te toca formación. Háblanos sobre este. Bueno, desde el proyecto consideramos que la formación es un eje transversal teniendo en cuenta la temática de la comunicación para el desarrollo de las comunidades. En este sentido incluimos a los niños, niñas y jóvenes de las tres franjas en un espacio de encuentro en el cual puedan desarrollar sus habilidades comunicativas y puedan expresarlas en torno a su territorio. Cami, hablemos de los talleres que han hecho acá en este componente de formación. Bueno, uno de los talleres se llama la fábrica de sueños. Este taller tiene la intención de vincular la comunicación con el territorio y utilizar esas herramientas comunicativas que los niños y las niñas tienen día a día en su vida cotidiana, tal como la lectura, la escritura, el dibujo y la fotografía. A través de esos componentes tratamos de buscar un hilo conductor para que los niños desarrollen diferentes habilidades comunicativas y puedan crear finalmente un producto que puedan mostrar al resto de la comunidad. En este taller de la fábrica de sueños se tiene la intención de crear un reportaje gráfico donde ellos cuenten una biografía de quién es Manrique para ellos. Cami, pero ahora recomiéndame a alguien de la franja baja que pueda hablarnos un poquitico sobre ese tema. Claro que sí, te recomiendo a mi compañero Esteban. Listo, voy a ir a buscarlo entonces, gracias. Esteban, bueno, voy a finalizar contigo. Me dijeron que tú estás encargado de la franja baja y tu componente es la organización, ¿cierto? Listo, entonces hablemos de eso, ¿qué es lo que contiene? Bueno, básicamente lo del proceso de organizaciones es hacer de alguna manera un mapeo que nos permita visibilizar esas organizaciones que están en la parte baja de Comuna Tres Manrique, recordando que por cuestiones siempre hemos reconocido las organizaciones de las partes medias y altas, pero siempre de alguna manera hemos invisibilizado las organizaciones de la parte baja. ¿Cuáles de esas organizaciones que has visitado y con las que has podido tener contacto te ha causado asombro, te ha gustado? Que me haya gustado, en términos de gustar, más es el asombro que fue el grupo de discapacidad Una Luz para Ti, pues porque permite conocer de fondo las, de alguna manera, las luchas que han tenido esas personas en situación de discapacidad, pero también las muchas y las múltiples vulneraciones que tienen ellos y cómo se enfrentan cada día a un mundo cotidiano que es muy nuestro, pero que en últimas desconocemos cómo les toca a ellos. Todo eso me ha parecido como un proyecto demasiado bueno y que vale la pena replicarlo en otras comunas. ¿Qué opinas? ¿Cómo ha sido la aceptación de la gente? ¿O te gustaría también hacer parte de otros procesos? Yo creo que normalmente uno como sujeto social y comunitario también quiere emprender otros procesos, pero este mediador de locales nos ha permitido eso también, pero también buscar las réplicas en otros sectores, en otros procesos, en otras apuestas. Y lo que pretendemos todos es que esto no sea solamente de Manrique y de las otras comunas que están, sino también que pueda multiplicarse a nivel municipal. Es decir, que en la ciudad de Medellín todas las comunas hicieran esto, yo creo que nos garantizaría incluso la defensa de esas organizaciones sociales que hoy están siendo invisibilizadas por múltiples cosas. Éxitos. Muchas, muchas gracias, Cata.